Noche y madrugada de enfrentamientos en la penitenciaría litoral. Se escucharon detonaciones de armas de fuego y también de artefactos explosivos. Los detalles en pocos minutos. Propietarios de locales comerciales acá en el sector de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil, han cerrado sus puertas porque están cansados de los vacunadores. Y en horas de la madrugada sus puertas son violentadas por pillos. Esto hace ver de que no hay toque de queda ni resguardo. Por parte de militares y policías. Lo que inició siendo una solución vial se convirtió en un dolor de cabeza para los guayaquileños que intentan cruzar o circular sobre la avenida Juan Tanca Marengo por esta obra que aún no finaliza. Asesinan a un ex chico reality en un gimnasio de milagro a plena luz del día. Este hecho quedó captado en video el momento cuando los sicarios entran al local con armas largas para cometer este crimen. La desaparición de manglares y la limitada capacidad de redes de alcantarillado son algunas de las causas principales según expertos que provocan las inundaciones que colapsan Guayaquil. Orgullo ecuatoriano. Nuestro encebollado se encuentra entre las mejores cien sopas del mundo. Ya le contamos en qué puesto se ubica. 8 de la mañana con 2 minutos. Amigos, muy buenos días. Estamos martes 18 de abril de 2023. Momento de las noticias de la comunidad. Siempre un gusto acompañarlos. Valery, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes, así es. Seguimos aquí en este espacio de noticias. Seguimos inmediato a las calles porque durante la noche de ayer y madrugada de hoy se registraron nuevos incidentes en la penitenciaría del litoral. Escuche esto. Reos de cuatro pabellones se enfrentaron en el centro carcelario. Hacemos contacto con Paul Ludivenkin. Se encuentra en exteriores de la penitenciaría del litoral para darnos toda la información actualizada. Adelante, Paul. Buen día. Escuchamos. ¿Qué tal? Gracias nuevamente. Estamos en el kilómetro 17 de la vía Daule. Hay que darles a conocer, más que nada, nuestros amigos televidentes que nos están preguntando si la vía Daule está habilitada. Está habilitada, vean ustedes. Hay paso normal de los vehículos luego de que esta vía fue cerrada durante la madrugada. Desde la una de la madrugada hasta las tres, cuatro de la madrugada, la vía fue cerrada por los enfrentamientos que se registraron acá en la penitenciaría del litoral. A esta hora se conoce que hay una verificación por parte de la policía. Los grupos élites que llegaron a este reclusorio han ingresado incluso militares en diferentes camiones. Según ya una versión que nos han dado los que integran el SNAI, se dice que se enfrentaron los reos de los pabellones 3, 5, 8 y 9. Hay que mencionar que durante estos enfrentamientos se escucharon detonaciones de armas de fuego como también explosiones aparentemente de artefactos como dinamita o alguna granada que hicieron estallar los reos acá durante la madrugada. Estas detonaciones fueron escuchadas por parte de los residentes de las diferentes urbanizaciones que quedan apostadas en la parte posterior del recinto carcelario como también por parte de los habitantes de las cooperativas Germania, San Francisco 1, San Francisco 2. A esta hora hay una relativa calma. La policía está haciendo un operativo en la parte interna para poder de pronto decomisar armas de fuego, armas blancas o alguna sustancia ilícita que por lo general se encuentran acá. Hay que mencionar también que el día viernes se dio este enfrentamiento que dejó dos presos muertos y tres reos heridos. La semana pasada también seis presos fueron encontrados suspendidos en los baños del pabellón 5 como también la semana pasada tres guías fueron asesinadas cuando se encontraban almorzando en uno de los restaurantes que quedan justamente en la parte de al frente de este reclusorio. Es la información a esta hora en Estudios Haymas. Gracias, buenos días. Bien, gracias, Paul, por la información. Y el SNAI a través del grupo de WhatsApp que mantiene con los medios de comunicación ha dicho que al momento las autoridades se encuentran realizando verificaciones y al momento que cuenten con más información la harán conocer. Pero confirma que ha habido una reyerta entre los reos del pabellón 3, 5, 8 y 9 del Centro de Privación de Libertad número 1, que es la Penitenciaría del Litoral confirmando así las detonaciones que a lo largo de la noche, madrugada y mañana de hoy han escuchado moradores del sector. Totalmente, y eso arrancó cerca de las 9, 10 de la noche. Estamos hablando que ha pasado un buen tiempo y se esperaría, se esperaría pues que haya un pronunciamiento ya más oficial más que un mensaje en un chat de WhatsApp. Efectivamente, también cerraron la calle, cerraron la vía Daule durante varias horas hasta que la situación en algo se calme o se pueda en algo controlar. Pero queremos también saber ya información ya confirmada por parte de las autoridades, en este caso al SNAI, no solamente un mensaje tan informal como este. Sí, información concluida, porque recordemos lo que pasó el día viernes. Por la mañana se hablaba de tres personas heridas. Así es. Automáticamente, luego de 12 horas, se trató de 12 personas asesinadas. Además, es importante que el SNAI otorgue la información de forma oportuna, de forma concluyente para saber de qué se trata. Pero lo cierto es que ha confirmado que se escucharon detonaciones, lo que significa que al interior de esta penitenciaría siguen existiendo explosivos y armas de fuego. Y hasta que no saque de ahí esos explosivos y esas armas de fuego, la situación no podrá decirse que está controlada. Y en menos de una semana, un número importante de presos muertos, dos con ataques violentos, disparos y demás. Entonces, estamos hablando de que algo tiene que hacerse ahí a la interna. Más operativos puede ser, pero vemos cómo hace un operativo. El día de mañana vuelven a ingresar todas las armas y todos los explosivos habidos y por haber. Es importante que se le ponga un punto final a este tema. Ocho de la mañana con siete minutos, tenemos más noticias con fusiles y armas cortas. Varios sujetos asesinaron a un ex chico reality identificado como Alex Paredes. Sí, los victimarios le propinaron alrededor de 30 disparos. Este hecho ocurrió en Milagro, provincia del Guayas. La víctima ya hubiera sufrido otros atentados. Sujetos armados llegaron en una camioneta roja al CrossFit, donde laboraba el joven conocido como Alex León Paredes, y rompieron las seguridades. Adentro descargaron los fusiles y armas cortas en contra de la víctima. Otra persona que estaba cerca resultó herida. Y le propinan algunos disparos. Ya al verificar en el lugar de los hechos, se logra determinar que hay algunos cartuchos tipo 9 milímetros y cartuchos de fusil. Es así que de manera inmediata articulamos nuestras unidades del eje investigativo para determinar el móvil del hecho y los posibles causantes. El reconocido chico reality show fue asesinado la 3 del lunes 17 de abril. Luego de ejecutarse el crimen, los sujetos armados se escaparon del lugar en el mismo vehículo. Al parecer vienen de manera directa y le propinan algunos disparos a la víctima que tiempo atrás habría participado en un reality de televisión conocido a nivel nacional. El hecho ocurrió en el local de alto rendimiento ubicado en el cantón Milagro Guayas. Luego de hacer el levantamiento de los indicios, agentes de criminalística confirmaron que al menos 30 disparos propinaron los victimarios. Asimismo estamos haciendo el levantamiento de cámaras para determinar el antes, durante y después del hecho y lógicamente determinar e identificar perfiles de los posibles causantes de esta desgracia. No era la primera vez que Alex León Paredes sufrió un atentado. En noviembre del año pasado, sicarios intentaron asesinarlo en Durán cuando se dirigía en su vehículo hasta el gimnasio. En aquella ocasión fue interceptado por delincuentes que empezaron a dispararle. Se conoce de forma extraoficial que Alex León habría recibido amenazas desde hace un buen tiempo, que lo andaban buscando para quitarle la vida. Incluso tenía pensado salir del país en los próximos meses. Las autoridades recaban información para determinar los motivos de su asesinato. 8 de la mañana con 9 minutos y otro hecho violento. Un vendedor de caramelos recibió un disparo en la cabeza en la vía Daule. Una bala perdida acabó con su vida siendo la víctima colateral de un intento de robo a guardias de seguridad, el que terminó en persecución y balacera. Una nueva víctima colateral deja la ola de criminalidad en Guayaquil. Esta vez se trató de un adulto mayor, quien se ganaba la vida vendiendo caramelos afuera de esta parada de la metrovía, situada en el kilómetro 5 y medio de la vía Daule. Una bala perdida lo mató. El hecho conmocionó a quienes también trabajan por el sector y conocían desde hace años a la víctima. Yo tengo aquí como 5 años y el señor ya tenía tiempo ahí. ¿Sobre qué fue lo que pasó otro comerciante informal de la zona, a quien por seguridad llamaremos Alberto? Cuenta que era alrededor de la una y media de la tarde de lunes cuando de pronto se desató una balacera. Como yo me escuchamos la balacera nomás, ¡po, po, po, po! Yo traté de esconderme porque así como al señor le voy a caer una bala. Santiago Sandoval, jefe policial de operaciones del distrito Ceibos, explica que todo comenzó con un intento de robo. Cuando dos antisociales que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a los guardias de seguridad de un supermercado que está en la zona. Querían llevársele las armas, pero estos repelieron el ataque. Y después de esto se produce una persecución en la cual los miembros policiales del distrito Ceibos ceden a la aprehensión de los dos ciudadanos. Uno de nacionalidad colombiana y apenas 19 años de edad. El otro ecuatoriano con tres antecedentes penales por robo y tenencia de armas. Encontró en su poder un revólver con tres cartuchos sin percutir y un teléfono. Los sujetos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente mientras el hecho se investiga. Según las investigaciones que al momento nos realizamos, había habido disparos por parte de los guardias de seguridad. Porque ellos van a asaltar a los guardias para robarles las armas. La bala se no va a perder, no se sabe de quién es. No se sabe de quién es, están investigando. El departamento legal de la empresa de seguridad presentó la denuncia en fiscalía. En tanto que el cuerpo del adulto mayor fue trasladado al laboratorio de ciencias forenses para la autopsia respectiva. Hemos comentado en un sinfín de ocasiones que la impunidad es el cheque en blanco que hoy tienen los criminales para cometer delitos una y otra vez. Porque saben que no van a haber consecuencias. Y hemos dicho en más de una ocasión que cuando son detenidos pasan riéndosele en la cara a los policías. Además, ven que no exageramos. Usted vio esas imágenes de este sujeto esposado, llevado por un policía, que saca la lengua a la cámara, que no tiene ningún problema en que lo miren, no tiene ningún problema en mostrarse como lo que es. Porque sabe que hay grandes posibilidades en este país por nuestro sistema de justicia que llegada la noche simplemente salga libre. Esas son las consecuencias. Y ahora lo otro, un tiroteo a esa hora, cerca de una estación de metrovía, realmente se podía advertir que iban a haber víctimas colaterales. Estamos contando de un señor caramelero que se dedicaba a esto toda su vida, que ha terminado por ser la víctima mortal de este hecho. Los ciudadanos, los guayaquileños en particular, salimos todos los días a jugarnos la vida en la calle, por lo que estamos viendo. Aquí está el tipo este, que es posado, pasa delante de las cámaras, él trata de frentear ahí a los medios de comunicación y dar un claro mensaje. Que no le interesa, que no pasa nada, porque es muy probable que luego en la mesa de los tribunales todo se resuelva y este pase a ser un hecho más. La pregunta de todos los días, no nos cansaremos de hacerla, es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo el sistema de justicia le da razones a estas personas para que se pasen por la cara de los ciudadanos, prensa y policía nacional riéndose? ¿Quién pone los puntos sobre las ideas aquí para que sean todos los contrarios y sean ellos los que tengan temor y no los ciudadanos? No, es una burla definitivamente y aquí lo que nos queda es que los ciudadanos de día y nosotros que salimos a trabajar, a buscar el pan de cada día de una forma honrada. Ya no estamos seguros, ni siquiera una parada en la metrovía, porque eso fue lo que ocurrió ahí. Tranquilamente, en esta ocasión, lamentablemente fue esta persona que se encargaba o se dedicaba a la venta de caramelos. Puede haber sido cualquier persona que estaba ahí esperando el bus para ir a su destino. Es realmente terrible en lo que nos estamos metiendo en estos momentos. Ese es nuestro modo de vivienda y así estamos, señores. En cualquier momento nos puede caer una bala. Impresionante lo que se vive. Ocho de la mañana con catorce minutos y vamos ahora con temas de seguimiento. La policía investiga el asesinato por error de un comerciante durante un ataque armado registrado la madrugada del sábado en el sector Nueva Prosperidad. Usted recordará que en este hecho violento se tumbaron las puertas y demás y entraron a disparar a quien sea. Y en este caso fue una equivocación. Y aquí participaron seis hombres. Veamos. Así es como están sorteando las vidas los criminales que operan en la urbe porteña. Matando al que es y al que no es. Son momentos en que el grupo delictivo a bordo de motos llegaron al sector de Las Cañas en Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Aproximadamente a las 3 y 30 de este sábado 15 de abril. Primero tumbaron la puerta de una vivienda asesinando por error a Giovanni Javier Chancay de 40 años. Los vecinos gritaban desde las ventanas, ¡ahí no es! Los criminales simplemente cruzaron la calle y campantes. Llegaron hasta la otra propiedad acabando con la vida de tres personas. Que si eran los blancos, ¿qué buscaban? Que no puede salir porque veo o ve que alguien sale y ya le dicen que es un zapo. Y no puede entonces más que gritar desde la ventana si algo ve. Ni así porque lo más tiene que escuchar y callar. Y es que la AMPA no tiene límites y con arma en mano terminan así de fácil con la vida de personas, haciendo del error una práctica de muerte. El hombre asesinado en esta zona era un comerciante que trabajaba para sacar adelante a su familia. Sus seres queridos no quieren pronunciarse por temor a represalias. Les toca callar. Porque yo veo que estas zonas han quedado como abandonadas ya. ¿Están abandonadas? ¿Le han miedo que algún rato llegue el incurredor? También, también, claro. Falta más, que el presidente tenga más seguridad. Nuestro equipo periodístico llegó hasta el punto, evidenciando el abandono en este punto del noroeste de Guayaquil. Hace un mes en la cooperativa Los Paracaidistas, también de este distrito Nueva Prosperina, asesinaron a varios internos dentro de un inmueble que funcionaba como supuesta clínica de rehabilitación, liderada por Joel Eliseo Duarte Calero, conocido desde hace seis años como harta demencia. Según información de algunos internos, aquí los bandidos mataron a varios por error. Versiones preliminares de la policía confirmaron lo que se escuchó en grabaciones en redes sociales. Carta demencia había recibido advertencias de que dejara de rescatar a jóvenes con adicciones a las drogas. Evidentemente, el crimen organizado cada vez gana más terreno en el país, aislando por completo a sectores de Guayaquil, donde, como vemos, la vida de personas que nada tienen que ver en situaciones delictivas, están siendo asesinadas a sangre fría por error. ¿Cómo llamar error? A crímenes que enlutan a familias que al pedir justicia los terminan culpando por vivir en barrios abandonados por las autoridades y entregados en bandejas de plata a estructuras criminales que a diario se pasean armados en la cara de todos. Detención a la instalación de una unidad de inteligencia, cuatro drones sobrevolando la zona y el aumento de 80 efectivos son parte de las estrategias implementadas para reducir los crímenes registrados ahí, en el distrito Nueva Prosperina. Cabe recalcar que ese distrito es el más violento de Guayaquil. El asesinato de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad en el sector Las Cañas, fue uno de los últimos crímenes perpetrados en el distrito Nueva Prosperina. La zona es de difícil acceso, al igual que otros puntos conflictivos de esta misma jurisdicción. Para ello, el uso de drones para el patrullaje es la reciente disposición del coronel Roberto Santamaría, nuevo jefe del distrito más violento de la zona 8. Vamos a utilizar cuatro drones aquí, específicamente en los lugares de difícil acceso. Vamos a utilizar armas largas, vamos a estar en todos los sectores y vamos a actuar en conjunto. Vamos a hacer una modalidad dual. Pero no es la única medida para contrarrestar los más de 200 asesinatos que durante este 2023 han ocurrido aquí. La incorporación de una unidad de investigación e inteligencia con 25 agentes solo para este distrito es parte de la estrategia adoptada. Son de narcóticos, de policía judicial, de unidades especializadas, por ejemplo, contra la trata, contra la extorsión, contra el secuestro. ¿15 efectivos solo para esta unidad? Sí. No vamos a utilizar la denuncia ciudadana, vamos a utilizar las entrevistas, encuestas a la comunidad, porque hay muchos delitos que no se denuncian. A la par a los 500 uniformados que operan en la zona, se suman otros 80 oficiales, específicamente para Sociovivienda, Montesinaí, Flor de Bastión y Casuarina. No vamos a permitir que ninguna organización delictiva quite la vida a los policías como fue el año anterior, entrando a las UPCs y disparándolos. Durante los primeros 100 días del 2023 se contabilizan ya 692 muertes violentas en la zona 8, según datos de la DINASED, mientras que en 2022 fueron 380 asesinatos. Con respecto a Nueva Prosperina, los 202 crímenes de estos primeros 100 días del año superan a las 61 muertes violentas en los primeros 100 días del 2022. Uno de los 12 distritos que definitivamente requiere una intervención urgente. Le contamos ahora que los dueños de locales comerciales ubicados en la cooperativa Juan Montalvo están preocupados por los constantes robos. Los moradores indican que los delincuentes ingresan a los negocios durante la madrugada. En ese punto está Alex Vargas con la información. Adelante Alex, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días. Seguimos acá en el sector de la Juan Montalvo, el señor del asadero de pollos, la señora del gabinete, asimismo el de la ferretería aquí en este sector muy popular. La avenida principal, estamos cerca, pocos pasos del mercado municipal San Jacinto. El señor cerró su ferretería hace cuatro días y noten ustedes, le preguntábamos, ¿cómo así? ¿Qué pasó con la mercadería? Señor, se cansó de tanta extorsión, de tanta amenaza de delincuentes, aquí no existe reguardo por parte de la Policía Nacional. Su negocio de años le tocó cerrar. 40 años, señor periodista, aquí trabajando decentemente. ¿Para qué? Para cerrar las puertas. ¿Por qué? Por la inseguridad. Y eso no es correcto. Nosotros ya no sabemos qué hacer. Ahora pedimos que las Fuerzas Armadas salgan ya a hacer patrullajes, salgan ya, se hagan cargo de todos los sectores peligrosos, por favor. Ok, mi estimado, muchísimas gracias. Miren ustedes, vamos a conversar también con alguien que menciona de que aquí el propietario de este negocio se vio obligado a poner cadena. ¿A qué se debe esto, caballero? Buenos días. Sí, yo conozco al señor, el señor no está viviendo aquí, está viviendo en otro lado, aquí tiene empleados nomás, tiene puesto cadenas en la noche porque se le venían de retro y le metían de retro con los carros, le tumbaban las puertas, las ánforas. Entonces decidió poner cadena ahí, una cadena ahí, otra cadena acá y puertas de acordeón. Oye, también sabemos que se le metían por arriba y desde luego, ahí está, por favor, producción, me rueda las imágenes. Este bandido es el que mismo violenta la seguridad con otros que, por supuesto, tienen tranquila la zona aquí en la Juan Montalvo. Así es, estos son grupos de personas que están completamente confiados porque las cámaras se lo ve que a una y media de la mañana estas personas andan en la calle libremente. Miren ustedes, miren la hora y el negocio sigue cerrado. El propietario afirma que se va a ver obligado a despedir a todo el personal, cerrar sus puertas como lo hizo el caballero de la ferretería. 40 años, dice, fundador aquí en la Juan Montalvo. Noten ustedes, verdadera preocupación en esta vía principal que sale al 8 y medio de la vía Daule y, por supuesto, que conecta con la Francisco de Orellana, norte de Guayaquil. Noten ustedes, poner cadenas porque en su debido momento entró una camioneta, violentó la seguridad para llevarse toda la mercadería de este establecimiento. Como indicábamos, asedero de pollo, la señora del gabinete, la señora de la farmacia y hace cuatro días el caballero de la ferretería. Ellos preguntan qué pasa con la seguridad en horas de la madrugada. El toque de queda no existe acá porque los delincuentes en horas de la madrugada hacen y deshacen y no hay la debida seguridad respectiva como se había ofrecido. Compañeros, a esta hora de la mañana. Bien, gracias, Alex, por la información. No hay derecho. La gente que quiere trabajar honradamente hoy está acorralada por la delincuencia. Contra la pared. Y algunos han decidido tomar la decisión de cerrar la puerta de sus negocios e irse a otro lado para ver qué pasa. Porque aquí lo cierto es que no hay nada cierto. No hay nada cierto. Por un lado, se te llevan todas tus cosas, todo lo que has invertido. O por otro lado, llegan los vacunadores a exigirte un monto semanal o hasta diario para esa supuesta seguridad. Alex, en la emisión anterior, nos mencionaba que incluso a los vendedores de agua también les estaban pidiendo esta vacuna. Cinco dólares semanales para poder pasar por esa vía principal. De lo contrario, no pueden ingresar. O estén a hacer las consecuencias también. Entonces, lo que queda es sencillamente cerrar cada uno de los negocios porque ya no es negocio, valga la redundancia, estar de esa manera. A vendedores de agua. A vendedores de agua. Es que ya el tema se ha desbordado. Y en un inicio, cuando empezamos a conocer lo que es esta crisis de seguridad, desde el gobierno nos decían, se trata de una lucha entre bandas organizadas. Así como diciéndole a la gente, si usted no tiene que ver con estas bandas, despreocúpese. Pero ahí vemos que hay víctimas colaterales. Lo veíamos en otros reportajes. Vemos que estas bandas se equivocan a veces de dirección. Y vemos también que el delito ha migrado a otros espacios, como por ejemplo la exigencia de vacunas, el tema de los secuestros. Y hoy, como ya ese argumento se ha caído por sí solo, nos intentan decir que es porque el narcotráfico se ha visto golpeado en sus finanzas. Que los narcotraficantes están buscando otras formas de generar ingresos. Pidiéndole extorsiones al vendedor de agua. Pidiéndole extorsión, vacuna, al tricimotero, al conductor de bus, al taxista, a la dueña de la tiendita. ¿En serio? ¿En serio alguien piensa que estas vacunas son propiciadas por grandes agrupaciones delictivas con conexiones transnacionales? No. Son los pillos de la esquina. Y ni siquiera eso pueden controlar, aun cuando hay un estado de excepción. La gente no entiende en qué consiste este estado de excepción porque esperarían sentirse al menos un poco más seguro. Ya aceptan el toque de queda, no poder trabajar en horas de la madrugada, por ejemplo. Pero no se ve pues presencia policial ni militar en estos sectores. Y algo tan sencillo como ahuyentar a estos vacunadores que cobran pesetas, no lo pueden hacer. Entonces esta sensación de abandono hacen que los propietarios de los locales... Este señor, por ejemplo, se sube ahí, intenta ingresar al local, tapar la cámara. ¿Alguien puede creer que él tiene alguna conexión con una banda organizada de crimen transnacional? No, por favor, pero ni siquiera estos temas pueden ser solucionados. Y nuevamente la pregunta, ¿hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? Porque así realmente no se puede vivir ni trabajar. Estamos acorralados como tú lo dijiste. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Aumento de una pausa, amigos. Pero atención al volver. La desaparición de manglares y la limitada capacidad de redes de alcantarillado... ...son algunas de las causas principales, según expertos, que provocan inundaciones... ...que colapsan a Guayaquil en cuestión de minutos. Además, malestar ciudadano, una obra paralizada en la avenida Juan Tan Camarengo... ...cosa molestias en los conductores. Vanessa Robles nos tiene un avance desde el punto. Vanessa. Amigos, buenos días. Así es. Estamos sobre la avenida Juan Tan Camarengo. En una solución vial que en realidad se ha convertido en un problema para conductores y transeúntes... ...sobre todo por el espacio que ocupa. Dos carriles del lado izquierdo y otros dos carriles del lado derecho, sentido oeste, oeste y viceversa. Acá, todo este trabajo que aún no termina, imposibilita no solo la circulación... ...sino también cruzar esta importante avenida. ¿Por qué todavía no termina esta obra? ¿Cuáles son las consecuencias para transeúntes y conductores? Se lo contamos más adelante. Más adelante, señores, orgullo ecuatoriano. Los recebollados se encuentran entre los mejores 100 platos, específicos sopas del mundo. Ya les contamos en qué puesto se ubica. Más adelante, señores, orgullo ecuatoriano. Estamos de vuelta para poner nuestros ojos sobre esta obra inconclusa... ...que se ubica en la avenida Juan Tan Camarengo, en el desvío al sector de San Felipe. Una obra que ha estado ahí durante varios meses ya... ...y que se ha transformado en un cuello de botella para los vehículos que vienen del viaducto... ...de la Prosperina, de la zona de la vía a Daule... ...y que en ese punto se topan con un embotellamiento todos los días. Por eso se preguntan hasta cuándo tenemos que seguir esperando porque esta obra avance. Claro que sí, ahí en ese punto se encuentra nuestra compañera Vanessa Robles. Era una solución vial para mejorar el tránsito, pero lamentablemente todavía no ocurre. Sigue bastante complicado. Vanessa, por favor, cuéntanos más. Adelante. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Sí, estamos sobre la avenida Juan Tan Camarengo... ...en una obra que pretendía beneficiar a cerca de 8.500 vehículos... ...luego de un estudio técnico realizado por la ATM que acá circulan al día. Una solución vial que ha tenido bastantes dificultades en el camino. Primero porque hay una acción de protección que se interpuso por una de las empresas participantes... ...para la adjudicación de este contrato. Está en manos de la Corte Provincial del Guayas definir qué sucederá... ...si es que es o no la beneficiaria de este trabajo. Pero lo cierto es que mientras tanto acá hay afectación para la comunidad... ...porque nadie da solución a este problema... ...porque sí es un problema para quienes quieren cruzar... ...ir hacia el dispensario del Seguro Social que está a pocos pasos de aquí... ...o llegar hasta el colegio que tenemos al frente. Como lo adelantábamos, 8.500 vehículos es lo que arrojó el estudio que circulan acá al día... ...y la idea era que para al menos en los próximos años... ...15.100 vehículos sean los beneficiados con este paso vehicular elevado. El proyecto tiene una inversión de unos 5 millones de dólares y arrancó en 2021. Debió concluirse en octubre del 2022, pero con todas estas demoras que les detallamos... ...ha dificultado que esto se concrete. Lo cierto es que como usted ve, hay cuatro carriles del lado este-oeste y viceversa... ...en total que está dificultando la circulación y el movimiento... ...y usted ve ahora mismo el tráfico que se genera acá es bastante molesto. Y no solo eso, sino el problema que hay para poder cruzar, el polvo que se levanta... ...cuando los vehículos pasan por acá y en otras ocasiones con las lluvias... ...los olores que se tornan bastante desagradables. Son varios los problemas que genera una obra inconclusa que si bien es cierto... ...hay una respuesta por parte de la Corte Provincial que debe darse... ...es que hay un problema visible, vigente, latente para toda la comunidad de este sector... ...que aún no tiene respuesta. Esto es parte de las tareas que deben solucionarse para beneficio de la comunidad. Es la información, amigos. Buenos días. Buenos días, Vanessa. Así es, ahora paralizada por un tema legal. La Corte Provincial fue la que dio pasos a la Corte Provincial y lamentablemente... ...pesa las apelaciones todavía no se da paso y es por eso que no se lo puede ni siquiera tocar. Por eso es que sigue siendo un problema para quienes circulan por ese punto... ...cuando tenía que haber sido una solución vial para que todo fluya muchísimo más rápido... ...en ese punto del norte de Guayaquil. Una solución vial que hoy siendo una obra inconclusa es más bien un problema. Genera complicaciones todos los días. 8 de la mañana con 31 minutos y mucha tensión porque las lluvias y tormentas de variada intensidad... ...continuarán durante los próximos días, advierten técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Lo bueno es que hubo un descanso en estas últimas horas porque no ha llovido. Si bien el ente descartó una supuesta alerta por la formación de un ciclón en las costas de Ecuador... ...como circuló en redes sociales, sí reconoció que el país atraviesa por un temporal extremadamente fuerte. Además, el INAMI detalló que existe una anomalía en la temperatura de la superficie del mar... ...frente a las costas ecuatorianas. Y la desaparición de manglares, la limitada capacidad de redes, alcantarillado... ...el relleno de los esteros, sumado también a los efectos del cambio climático... ...son las causas principales de estas inundaciones en Guayaquil. Especialistas señalan que es urgente tomar medidas ante la etapa invernal. Las fuertes tormentas invernales y la amplitud de la marea extrema... ...siguen provocando inundaciones en Guayaquil. Pero este es un problema que el puerto principal arrastra desde hace décadas. Al ser una ciudad que vive rodeada de agua... ...con al menos 12 ramales del estero salado, sumado al río Guayas. Para la investigadora de la SPOL y miembro del Centro Internacional... ...para la Reducción de Riesgos de Desastres... ...Merci Borbor, la desaparición de manglares... ...y la impermeabilización del suelo son las principales causas de este fenómeno. Estos eran una zona de amortiguamiento natural. Eran capaces de absorber los sedimentos... ...eran capaces de retener mucha cantidad de agua. Las zonas que rodeaban a la ciudad fueron totalmente impermeabilizadas. La ciudad se convierte prácticamente en una piscina. Pero a esto también se suma el estado actual del sistema de alcantarillado... ...diseñadas en otra época, cuando había menos población... ...que se complica más por la mala disposición de basura. El diseño de toda la infraestructura que muchas de ellas puede estar obsoleta... ...ciudadelas han utilizado el mismo terreno para poner dos, tres veces la capacidad original. Con 20 milímetros por una hora, ya está, vamos a tener una lluvia fuerte. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, días de lluvia que llegan casi a 200 milímetros por día. Pero a todo esto se suma precisamente los efectos del cambio climático... ...por lo que se requieren planes de atenuación urgentes. Creo que es un momento de oportunidad cuando hay nuevos cambios de autoridad... ...para poder revisar este tipo de cosas. Buscarse aumenta zonas para amortiguar y retener los flujos de agua en las grandes lluvias. Aguas arriba del río, aguas arriba del centro de la ciudad... ...con jardines inundables, con espacios verdes, con algunos tanques de almacenamiento de agua de lluvia. La construcción de una estructura híbrida para la retención de agua... ...y la reducción de riesgo de inundación es otra de las opciones. El diseño e implementación de un sistema resiliente para la gestión de las aguas urbanas en Guayaquil... ...la instalación de jardines de lluvia en las calles del centro urbano... ...y la instalación de tejados y techos verdes. El riesgo de inundaciones sigue siendo una realidad. Lo que toca es mitigarlos, bajarlos. Que las alternativas están sobre la mesa segura. Acciones urgentes para evitar que la ciudad se siga inundando. Y mientras llegan las resoluciones es importante revisar cómo es el pronóstico del clima... ...a esta hora de la mañana cuando son las 8 con 35 minutos. Mientras vemos una imagen de la vía de la visita de Jesús, importante arteria de la ciudad... ...donde vemos bastante tráfico del lado izquierdo de su pantalla. Hay bastante movimiento que va fluyendo en realidad, pero sí está un poco pesado... ...así que téngalo en cuenta al momento de salir de casa. Vemos también que está nublado, la gráfica lo confirma. Ustedes lo pueden verificar justamente en pantalla. La temperatura estará fluctuando entre 27 y 32 grados centígrados a esta hora. Pero también si se pregunta cómo estará durante todas estas jornadas... ...lo contamos a continuación para que también lo tenga muy en cuenta. Arrancamos con la franja horaria. Atención, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es un lapso bastante amplio donde estará completamente despejado. Seguramente el sol estará bastante fuerte en la ciudad. Y la temperatura estará guardiando los 29 grados centígrados aproximadamente. Luego de eso, las cosas van a cambiar. Atención, de 5 a 7 de la noche se registrarán tormentas dispersas. Es decir, no de forma generalizada en Guayaquil, sino tal vez en sectores. Y la probabilidad será de 60% en cuanto a precipitaciones. La temperatura disminuye porque ya comenzamos a entrar en horas de la noche. Y luego de eso, de 8 a 10, la probabilidad de precipitaciones incrementan al 90%, pero baja la intensidad serán lluvias dispersas. Y la temperatura se mantendrá entonces en 27 grados. 8 con 36, seguimos informando. Varios vacunadores lanzaron un taco de dinamita en una farmacia y en diferentes negocios. Dejaron panfletos en los que está escrito plomo o plata. Los extorsionadores exigen dinero, caso contrario aseguran que atacarán a los locales. Paul Tutibén está en la ciudadela Montebello con todos los detalles de este hecho que genera preocupación. Paul, te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias, buenos días. Alrededor de la una de la madrugada habrían llegado los vacunadores a esta farmacia que luce cerrada y que ahora se conoce sus propietarios van a tomar la decisión de cerrar el negocio porque han recibido constantes amenazas por parte de los extorsionadores. Y el artefacto que lanzaron fue este, como lo pueden ver en la pantalla, habría sido un taco de dinamita. Llegó al punto, la Policía Nacional, agentes del GIR, levantaron el material explosivo y se lo llevaron confirmando que efectivamente era un material que podría causar daño si explotaba en este punto. Estamos justamente en Montebello, en la avenida principal de Montebello. Además de este material explosivo, se conoce que estos extorsionadores a varios negocios que están apostados acá como tiendas, farmacias, panaderías, bazares, restaurantes, habrían repartido, habrían dejado una volante, como lo pueden ver ahí en pantalla, diciendo que son del cártel Nueva Generación, plomo o plata, plata o plomo. Si no entregan el dinero que ellos exigen, aparentemente les lanzarían explosivos, les van a disparar a los negocios y hay obviamente miedo por parte de los ciudadanos que tienen estos negocios. Muchos de los negocios, como la farmacia que se conoce, que va a cerrar porque no... Obviamente hay miedo por las diferentes amenazas. También vemos otro negocio que está ahí en la esquina, que también la propietaria decidió cerrar. Sería una peluquería. Hace aproximadamente dos semanas, la dueña de esta peluquería decidió cerrar sus puertas ante las amenazas constantes que se iban acá en Montebello por parte de este grupo delictivo que se hace llamar, ¿no? En este caso, como Nueva Generación. Hay que indicar que algunas tiendas, algunos restaurantes ya han recibido a estos extorsionadores y ellos para continuar trabajando han decidido entregar dinero. Les estarían pidiendo desde 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares. Depende el ingreso de cada local comercial. Es la información acá en Montebello, sector norte de Guayaquil. En Estudios hay más. Gracias. Buenos días. Gracias, Paul. Buenos días. Lamentablemente es otro punto más que se ha afectado por esta situación, el tema de los vacunadores y otro negocio más que tiene que cerrar sus puertas en vista de que no hay ninguna respuesta contundente para frenar este monstruo, para no ser una modalidad de extorsión. Y vamos ahora a cambiar radicalmente de tema porque es importante contarles, amigos, que varias unidades educativas particulares iniciaron las clases con un plan progresivo y de adaptación para los estudiantes. Ya para el 24 de abril se espera que los planteles fiscales se unan con el periodo 2023-2024. Aprovechando el tiempo para ofrecer un ambiente de adaptabilidad y de forma progresiva, varias unidades particulares iniciaron las clases periodo 2023-2024 en Guayaquil. Debíamos hacerlo porque al estar preparados, al estar listos ya, ya era momento de empezar y de volver a clases. A pesar del clima, a pesar de la lluvia y todo, hemos tenido una asistencia del 95% de los niños y niñas que esperaban. Los padres de familia no pasaron por alto ni un detalle con sus dispositivos. Grabaron tanto la entrada como la salida de sus hijos. Al primer día de clase, contento. Esperándola este año con ansia para ver cómo nos va con él. Es mi primer hijo y estoy ahorita recibiendo. Tiene que prepararse bien para coger bien todas las clases presenciales. Ya es su último año de colegio y ya va a entrar otra etapa de su vida. Él estaba muy emocionado y ya tenía todo listo. Hay que resaltar que los planteles particulares, según el Ministerio de Educación, no han puesto una fecha precisa para el arranque de clases. La cartera de Estado ha indicado que las instituciones fiscomisionales, municipales y particulares contarán con sus propios calendarios escolares o de manera voluntaria podrán acogerse al calendario del fisco, pero tendrán que cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esto implica que podrán entrar a clases entre el 24 de abril o pueden iniciar al mismo tiempo que los planteles fiscales. Eso sí, deberán cumplir con los 200 días laborables. A estar pendiente entonces, amigos. Le contamos ahora que al menos una docena de carreteras se encuentran cerradas por colapsos, derrumbes y deslizamientos de tierra, según el EQ911. El fin de semana se reportó el hundimiento de la calzada en un tramo de la vía Guayaquil-Riobamba, por lo que tuvo que cerrarse el tránsito. Según moradores del sector, hace unos 15 días se venía evidenciando el resquebrajamiento del asfalto aquí. En el kilómetro 51 de la vía Guayaquil-Riobamba. Este fin de semana esas grietas se convirtieron en un socavón que provocó que en un primer momento la vía quede parcialmente habilitada, pero en lo posterior se decidió cerrarla por completo. Es grande, imagínense que ya está todo listo así. Pues tenemos una cantidad de unos... ¿Cuántos eran? Unos 500 metros que tenemos que... Y ha ido ya la mayoría de la vía. Esto en cualquier momento se puede venir abajo. Es así que la vía Guayaquil-Cumandá-Payatanga-Colta-Riobamba se encuentra cerrada al momento, según ha confirmado el EQ911. Pero no es la única novedad que se ha reportado en Chimborazo, donde otras dos vías están cerradas. La vía Riobamba-Cuenca por deslizamiento de tierra y la vía El Triunfo-El Piedrero-Huigra-Alausí por la alerta naranja que actualmente mantiene la Secretaría de Gestión de Riesgos. En Loja también dos vías se encuentran cerradas. Por deslizamientos de tierra hay un socavón. Está bloqueado el paso de las vías Cariamanga-Sosoranga-Macará, así como la vía antigua Catamayo. En los ríos un escenario similar. Por el colapso de un puente está bloqueado el paso en la vía Montalvo-La Vitalia. Y por el desbordamiento del río Junquillo se encuentra cerrada la vía El Guayabo-Baba. Se reportan además dos vías cerradas en Napo, dos en Santo Domingo de los Áchilas, una en Bolívar y una en Pichincha. Y adicionalmente 24 vías parcialmente habilitadas en provincias como Azuay, Carchi, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Loja, Manaví, Morona-Santiago, Tunguragua y Zamora-Chinchipe. Situación que complica aún más la circulación por las vías del país. Tema que se viene denunciando durante varios meses ya. Para conocer cuál es el plan de intervención hemos solicitado en reiteradas ocasiones. Una entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Y hasta el cierre de este reportaje no se ha podido concretar. Definitivamente un problema complicado en este momento con el tema de las vías. Y a propósito les vamos a dar a conocer cuáles son las que permanecen cerradas en la actualidad debido al temporal invernal. Vamos a revisar entonces el mapa para que usted lo tenga también muy en cuenta en el caso de que tenga que salir justamente de viaje por estos puntos y en esas carreteras del país. La vía cerrada está en la zona de Rebamba, Cuenca. Estas vías están cerradas al tránsito vehicular. No hay paso por ahí. Así que ténganlo muy pendiente. Vamos a ver más información acerca de cómo se encuentran las vías en el país. También otra de la vía que está cerrada está la zona de Alausí, Huigra, El Piedrero, El Triunfo. También es otra vía que está completamente cerrada al tránsito vehicular. Lo que sí hay son vías habilitadas o vías alternas también para que lo puedan tener en cuenta. Está la Río Bamba, Colta, Payatanga, Comandá, Guayaquil. Esa es la vía que está habilitada para evitar tomar las que ya mencionamos anteriormente. Otra de las vías que está cerrada en este momento es la vía Montalvo en la avenida 25 de Abril. Todos estos puntos están cerrados por temas de cómo se encuentra, cómo está el estado de esta vía producto del fuerte invernal. Bien, estamos de regreso con más información aquí en 24 horas para contarles que el próximo 14 de mayo se van a posicionar más de 5.000 dignidades seccionales a nivel nacional. El Consejo Nacional Electoral actualmente recorre el país para realizar la entrega de las respectivas credenciales a las autoridades electas. En menos de un mes, las nuevas autoridades electas por los ciudadanos en las urnas en los comicios seccionales del pasado 5 de febrero deberán asumir su cargo. El próximo 14 de mayo, tanto prefectos como alcaldes, concejales y presidentes de juntas parroquiales, al igual que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Contro Social, empezarán su gestión. Son en total 5.667 dignidades según los registros del Consejo Nacional Electoral, de que el organismo avanza paulatinamente en la entrega de las respectivas credenciales, dando cumplimiento al proceso ordinario previo a la posesión. El último fin de semana, de hecho, autoridades del CNE hicieron entrega de dichos documentos a los nuevos funcionarios de la provincia del Oro, leyendo el cronograma oficial publicado en la web. Este jueves 20 de abril estarán en Los Ríos y el 22 en Santo Domingo. Hasta el momento, se han entregado credenciales a las autoridades de 11 provincias. En ellas constan Carchi, Napo, Bolívar, Pastaza, Morona, Santiago, Galápagos, Yimabura, Zamora, Chinchipe, Azuay, Cañar, y el fin de semana se entregó en la provincia del Oro. Para el lunes 24 de abril, está prevista la misma actividad en Pichincha, y ese día se cumplirá también con la entrega de credenciales a los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Dentro de la provincia de Pichincha son 675 dignidades a las cuales se entregarán justamente las credenciales correspondientes. Continuaremos en esta y la siguiente semana a la provincia de Orellana, Sucumbíos, Esmeraldas, Loja, Chimborazo, Tumuragua, Cotopaxi, Guaya, Santelena. El proceso comenzó el 14 de marzo en Carchi. Una vez que se proclamaron los resultados oficiales y se asignaron los escaños de las diferentes dignidades. La última cita será el 11 de mayo en la provincia de Manaví. Estamos dentro del cronograma correspondiente. Con esto prácticamente culminaría el proceso electoral en lo que se refiere a la entrega de credenciales a los legítimos ganadores luego del proceso electoral. Tanto las autoridades principales como las suplentes para poder posesionarse previamente deben recibir sus credenciales. Pues así lo establece el Código de la Democracia. Esto como signo de respeto al mandato del pueblo. 8 de la mañana con 49 minutos, amigos, momento de la información deportiva. Ahora que sí, ya está Boquintana con nosotros con excelentes noticias porque nuestra miniatriz sub-17 pues clasificó al mundial. Es así, Valery, Carlos, amigos, ¿cómo están? Buenos días. En una nueva fecha del sudamericano sub-17, la tricolor logró su boleto a la Copa del Mundo de la categoría. Fue una larga jornada con tres encuentros por este sudamericano y tanto Ecuador como Brasil tras el empate lograron ya sellar su boleto a la Copa del Mundo. Bueno, y veamos cómo está la tabla de posiciones entonces en este sudamericano sub-17 en esta parte final, en la hexagonal final del sudamericano. Ecuador lidera con 7 más 5, le sigue Brasil también con 7 unidades. Argentina también tiene la misma cantidad de puntos, pero Ecuador y Brasil ya han sellado su boleto a la próxima Copa del Mundo. Bueno, Argentina también ya tiene su boleto asegurado, Venezuela tiene 3 y 0 de gol diferencia, Paraguay 1 y menos 3, Chile 0 y menos 7, así la parte, bueno, así está la tabla de posiciones en este hexagonal final con ya algunas elecciones que han logrado su boleto. Ecuador clasifica al Mundial y será una nueva participación del equipo ecuatoriano en un Mundial sub-17. ¿Cómo le fue a Ecuador en sus 5 participaciones anteriores en un Mundial de esta categoría? Pues lo revisamos de inmediato para ver cómo le ha ido la tricolor. En Canadá 1987 la tri se quedó en fase de grupos, en Ecuador 95 alcanzamos los cuartos de final, México 2011, Ecuador alcanzó los octavos de final, Chile 2015, esa selección alcanzó los cuartos de final en aquella Copa del Mundo y en Brasil 2019 el equipo ecuatoriano sub-17 avanzó hasta los octavos de final. Ahora hay un muy buen equipo, veremos cómo le va a este año entonces a la selección ecuatoriana de fútbol sub-17 en esta próxima Copa del Mundo de la categoría. Eso hubo por la información deportiva y ahora acabemos de tema porque definitivamente se nos abre el apetito hasta ahora. Sí, por supuesto. Y tenemos una pregunta, ¿sabía usted que nuestro encebollado ecuatoriano, el plato típico huelquileño, quedó en el puesto número 25 entre las mejores sopas del mundo? Pues sí, ese puesto lo otorgó el Taste Atlas, una enciclopedia especial de sabores. Veamos. Y es el encebollado, quedó en el puesto 25 y ya forma parte de la lista de las mejores sopas del mundo. Así lo designó el portal Taste Atlas, una enciclopedia mundial de sabores creado por el editorial Atlas Media. Estar entre los 100 mejores platos es un logro y más aún, superar al salmorejo español, el clam shoulder gringo y la sopa de cebollas francesa. Como buenos reconocedores de este plato típico huelquileño, el espacio informativo de 24 horas visitó algunos establecimientos donde se buscaba el mejor encebollado de Guayaquil. Cada uno con su sazón y preparado especial que enganchaba a clientes seguros. El sabor único se lo recomiendo. Muy bueno, está muy delicioso. Es uno de los mejores sabores que hay en Guayaquil. Si no hay un pan con encebollado, no es encebollado. Ahora, saber que a nivel mundial es reconocido y recomendado a los turistas de todos los rincones del planeta es un logro. Taste Atlas también ilustra el origen del caldo. La sopa se origina en la costa de Ecuador durante la época en que los pescadores estaban en el mar y hacían la sopa por necesidad. Como tenían algunas especias y el pescado fresco estaba disponible, se creó el encebollado y se consumió ampliamente en todo el país. Ese es el secreto, mantener la sazón. Se preparan las aguas con su hierbita, cebolla, el pimiento, esa es otra agua y el pescado se cocina muy aparte. Finalmente, aclara que actualmente los consumidores pueden elegir sus propios condimentos, incluidos maíz, tostado y chifles, limón, mostaza y aguacate. Me llama mucho la atención el encebollado porque es muy rico el ají, con la salsa, el tomate y ahí la salsa de tomate y el limón. Este pato tradicional, motivo de orgullo para los lugareños, se puede encontrar en diversas esquinas, en pequeños restaurantes, hoteles y casas de personas de diversos estratos sociales. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Definitivamente, aquí más de uno quiere ir a comprar rápidamente un encebollado después de haber también sabido que está en esta lista, pero aparte porque es delicioso y se lo encuentran en cualquier lugar. Puesto 25 de 100, una muy buena ubicación, ahí peleándose de cerca con varias sopas japonesas, varios tipos de ramen estábamos revisando. Claro que sí, bastantes tipos de ramen y ahora usted entiende por qué Alex Vargas hizo todo este recorrido durante todo este tiempo, porque él ya sabía lo que solía. Ya, lo advertía. Lo advertía. Un premio merecidísimo a este plato delicioso de la gastronomía ecuatoriana de la costa de este país. Ya nos estamos despidiendo, amigos, cuando son las 9 en punto de la mañana, pero siguen las noticias de la comunidad hasta las 9 y media. Quédense enseñarte la Amazonas porque tenemos más al volver de la pausa. Siempre un gusto acompañarlos. Gracias. Gracias.